Heidi y su esposo están celebrando tener un techo seguro y propio, donde recibirán a su primer bebé. Bueno, son las llaves de nuestro nuevo hogar, que nos han entregado el día de hoy, estamos contentos, no tengo más palabras de lo emocionada que estamos. Ahora el bebé que viene en camino va a tener un hogar propio. Así es, es correcto. Ustedes alquilaban, no tenían un hogar. Estamos alquilando, ya pronto ya va a acabar eso. Ya pues vamos a quitarnos ese estrés, ese gasto, y ya va a ser para nuestro hijo. Otra historia es de la familia Calero. Se pasean de un lado a otro, admirando la vivienda donde iniciarán una nueva etapa. No, vivíamos donde la suegra, vivíamos con otras familias, incómodos, hasta que ahora tenemos un bebé, ya vamos a estar más tranquilos, ya tenemos donde estar en su casa. Así la capital de Nicaragua sigue aportando a dar satisfacción a una demanda social. Había un déficit, y hay un déficit habitacional, y cada vez que nosotros tenemos, crece la mancha urbana, obviamente va creciendo también la demanda, y sobre todo aquí más del 40% son de familias jóvenes, que ahora tienen esa oportunidad, que no tenían familias en años anteriores. Son 300 viviendas las que se entregaron en Villa Jerusalén, proyecto que se ubica en la comarca Sábana Grande, en el Distrito 7 de Managua. Les informó Oscar Morales. Los 11 a. Los 12. Los 12. Gracias por ver el video.